Todo lo que sabemos sobre Miguel Urdangarín, el más esquivo de los hijos de la infanta Cristina. Después de tantos años de ostracismo institucional e incluso social, la familia Urdangarín finalmente ha tenido una celebración navideña bastante diferente y de grandes momentos. Pudimos apreciar algunas capturas del clan en el pijineo vasco de Baqueira Bereí, para practicar el esquí entre impresionantes pasajes nevados y entre sus hermanos. Miguel Urdangarín sí que ha logrado impresionar a la opinión pública con sus cambios evidentes que nos hablan de una gran evolución tanto a lo interno como a los externos. Definitivamente atrás quedan las imágenes en las que el estudiante de ciencias del mar, y sus relativos se unían a las vacaciones familiares de la familia real en Palma de Mallorca. Hoy es un espigado joven que también ha heredado una gran estatura como su hermano Pablo, pero aún sigue siendo un misterio para el mundo exterior. Precisamente, es su elección de vida como estudiante extranjero en el Reino Unido lo que nos impide acercarnos un poco más a él. A diferencia de Pablo, quien se ha convertido en la cara más visible de su grupo familiar a las vistas de la prensa, de Miguel Urdangarín es poco lo que sabemos. A medida que se normalizan las condiciones de vida del clan, también parece acceder a dejarse apreciar mediáticamente hablando. A los hermanos del aristócrata se les ha visto en las calles de Vitoria actuando con total normalidad. Pablo es el más mediático de todos, Irene, quien es la Benjamina de la familia ha pegado un gran estirón y suele ser comparada con su prima, la princesa Leonor y Juan, primogénito de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarín. En quien siente verdadera aversión por la atención mediática, parece menos tenso que antes. Pero centremos la atención en el tercero de los chicos, Miguel Urdangarín. A sus 19 años, el sobrino y ahijado del rey Felipe tiene un aspecto más adulto, desde la última vez que volvió a España junto a su madre, la infanta Cristina, para visitar a su abuelo, el rey Juan Carlos cuando estuvo hospitalizado en 2019. En ese momento era un poco más bajo de estatura, usaba gafas y tenía un semblante bastante serio, hoy sitios como Vanitatis podrían asegurar que incluso supera por escasos centímetros a su hermano Pablo. ¿Quién lo diría? Esta vez los lentes desaparecieron y si es cierto que tampoco le ha perdido pisada a su padre y ya aquí en cuestión de estirones. De él solo algunos temas se saben, y a la sazón de cómo funcionan las cosas con él, parece ser suficiente. Quienes lo conocen de cerca no dudan en dejar por sentado que Miguel Urdangarín es muy buen estudiante, es un chico muy aplicado, extremadamente educado y correcto. Y no es solo porque desde pequeños han vivido situaciones duras que les han hecho madurar de golpe, también ha sido cosa de sus padres, que han estado siempre pendientes de sus hijos, poniéndoles siempre por delante de todo, volcados en su educación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!